¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio del show de GNG. Vamos a tener recomendaciones, vamos a discutir un tema, en este caso, ¿cuál es? Va a ser conducta de compra de juegos de mesa. Y además vamos a regresar a desempolvar un juego. En esta ocasión les traigo la recomendación de una página web, se llama Everything Board Games. De repente es muy difícil estar pendiente de qué juegos están saliendo, qué kickstarters hay, qué eventos va a haber, qué reseñas acaban de salir para los juegos que estás esperando. Y Everything Board Games lo tiene todo. Es como indexar contenido. Así es, y de manera muy amigable. Lo ves y es completamente visual. Tiene un apartado de kickstarter, precisamente, donde te avisa los juegos que acaban de salir. Y luego tiene otro apartado que te los ordena por populares, es decir, los que se han fundado mayormente. Y una cosa padre es que no nada más te pone el nombre, sino que te pone el precio. Entonces puedes hacer ahí logo, logo. Ah, mira, este está dentro de mi presupuesto. Y vamos directamente a eso. Tiene un calendario de Google donde puedes ver mes por mes todas las convenciones que hay, dónde van a ser. Y te lo calendariza como si quieres estar planeando, ¿no? Ok. Entonces, si quieres saber qué es lo que está pasando en los juegos de mesa, ¿tú recomendarías esta página? Así es. Se actualiza, tiene un alrededor de nueve post al día. Y se está actualizando constantemente. Pues ahí está. Entonces, chequen la página. Mi recomendación va a ser una serie de YouTube que es Crash Course Games. En el canal de Crash Course hay muchos cursos. Hay de psicología, de física, de ingeniería, de historia. Y tienen uno de juegos. Está presentado por Andrew Meadows. También a él lo encuentras en YouTube como Black Nerd. Y él es muy buen presentador. Se centran sobre todo en la historia de las consolas. Pero también habla de la historia de los juegos en general. De la psicología de los juegos. De juego de rol. Entonces, hay 29 episodios, me parece. Donde hablan de todo esto. Que me parece muy bueno. Si quieres conocer más sobre los juegos en general. Creo que este es una muy buena opción. Creo que una de las cosas que ha cambiado mucho es la forma en que compro juegos. Antes nada más veía algo que me gustaba. Lo compraba al grado que llegaba a tener varios juegos. Y ahorita estoy en una situación donde me forcé a definir que nada más iba a tener 100 juegos. Y hay veces que tengo que decidir entre qué juego ya voy a sacar. No quiere decir que todos los haya podido vender. Pero estoy en el proceso. Entonces, muchas veces eso te hace crítico de si realmente te gusta. ¿Qué es lo que te gusta? Te hace pensar qué mecanismos disfrutas. ¿Qué temas te gustan? Inclusive hasta pensar en qué compañías son un poco de garantía de los juegos que sabes que vas a disfrutar. Y eso me hizo pensar, bueno, si yo era así, que compraba algo que me gustaba y después me arrepentía. O ya no lo jugaba tanto. O ya no me llenaba como hubiera querido. Creí que algunas personas también iban a estar como en esa situación. Y quería compartirles más que nada que lo que me ha ayudado muchísimo es definir un número. Puede ser para ustedes 500 si quieren, ¿no? O a lo mejor 50. Pero el definir un número te hace ser muchísimo más crítico sobre lo que estás comprando. Te hace pensar si vas a comprar o no un juego. Porque si compras uno significa que otro se va a ir. Entonces, empiezas a ser más analítico. Y eso también mantiene una colección sana, ¿no? Porque te evita estar acumulando. Y también te hace tener juegos que realmente disfrutas. Que en cualquier momento te dicen, hay que jugar este. Y lo disfrutas, lo sacas y lo juegas. Y mi conducta de compra, y también lo que pienso, es muy diferente a la tuya. Entonces, creo que también el que tú puedas dar tu opinión y que la gente vea en qué te basas tú, les puede abrir el panorama y ellos pueden crear su propio criterio. Yo, como le dije, yo tengo varios criterios justamente de qué es lo que busco en un juego, ¿no? Hay juegos que me van a llamar inmediatamente la atención. Por ejemplo, si es de algún diseñador, me llaman la atención, ¿no? O mecánicas que me gustan. Y sobre todo, así como juegos que manejen ideas originales. Por ejemplo, está Fog of Love, que me parecía una idea muy interesante. Entonces, hay ciertos juegos que estoy buscando o cazando. Primero veo muchas reseñas, qué es lo que está diciendo. También gente que confío en su opinión. Que bueno, si le gustó esta persona, bueno, eso quiere decir que tales a mí me gusten, ¿no? Pero hay veces que duro incluso años buscando o llevándole el rastro a algún juego, ¿no? Que por eso he comprado algunos juegos en Japón o en Inglaterra. Porque son juegos que he estado así buscando desde años y que no han sido fáciles de conseguir, ¿no? Pero que me gusten tenerlos por lo que ofrecen, ¿no? Sí, es una cosa que también me he fijado. Si el tema me gusta, me va a llamar muchísimo más la atención. Worker Placement es mi mecánica favorita. Pero últimamente me he dado cuenta que si el Worker Placement no tiene un tema que me atrape, como que se queda un poquito seco, ¿no? Sí, pues al final es una mecánica muy común y muy familiar. Que sí, ¿qué ofrece? ¿qué más ofrece, no? Así es. Entonces, de repente juegos como Kanban, como Wingspan, que te llevan a otro que no es simplemente estar cambiando bienes en el Mediterráneo o estar armando tu reino. Ese tipo de temas me llama muchísimo la atención y me hace muchísimo más propenso, ¿no? Últimamente también me he fijado así de, ah, por ejemplo, me gustan los juegos de Vita las cerdas, son pesados. Pero, por ejemplo, Vinos, Viños, me los recomendaron ahorita en el Top 5 y todo, ya lo había visto. Y realmente, aunque en otra época sí lo hubiera comprado porque sé que me va a gustar, no lo necesito porque ya tengo Viticulture, ¿no? Entonces, ese aspecto también influye. Sí, como buscar experiencias únicas de juego, ¿no? Sí, que cada juego se sienta diferente. Pues ahí está, esos son los criterios que nosotros tenemos para conseguir juegos. Al año salen como 2.000 juegos de mesa, entonces es imposible comprarlos todos, ¿no? Tenerlos todos, sino más bien procurar ver de acuerdo a tus gustos o tus intereses qué seleccionas. Sí, aparte me parece muy interesante porque, pues al fin y al cabo este es un hobby y es una inversión el que haces, ¿no? Entonces, presentarle el mejor uso de tu dinero, sea mucho o poco el que tienes, pero que lo aproveches en la mesa. Y no olviden, por favor, comentarnos qué es lo que buscan ustedes en los juegos, en qué basan sus compras. Ahora en nuestra última sección de desempolvando un juego, vamos a, literalmente, un juego que acabo de desempolvar hace poco, que es este mero. Uno, Staco. Entonces, este juego es del 94 y, de hecho, si te fijas, la caja ya está amarilla. ¿Era transparente? Era transparente originalmente. Y es un juego muy interesante, es una combinación de... ¿Yenga con uno? ¿Yenga con uno, exactamente? Exactamente. Entonces, en esta versión, creo que en versiones posteriores cambió la mecánica, pero en esta versión tiras un dado que te dice qué sacar. Si sacas un color o, bueno, si te sacas el uno o verde. Entonces, o sacas un uno o lo sacas. O sacas el color. O sacas el color, ¿no? Ok. Y viene además otras cosas como que puede cambiar el orden de juego, la dirección en el juego, como en uno, o puedes sacar dos fichas y te sale un más dos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué lo desempolvó? Porque es un juego que no recordaba que siquiera que tenía. Así que dije, un momento ahí está ese juego, ¿no? Y es una implementación divertida, o sea, no es tan sencillo como el Jenga. Me parece mejor que el uno, definitivamente. ¿Pero mejor que el dos? Hay quien sabe. No he jugado dos, la verdad. Pero, bueno, es un juego muy curioso que me recordó mucho a mi infancia. Ok. ¿Se puede conseguir o ya es de esos juegos que hay? La verdad, no sé. No sé si haya todavía versiones como que más nuevas. Te digo, esa es del viejísima. Tenía yo como siete, ocho años, no sé. Pero sí, quién sabe. Sería interesante seguirle la pista al juego. Esta es la versión de viaje. Hay una versión más grande, de hecho. Ok. Perfecto. Bueno, pues ya saben, cuéntenos aquí qué juegos viejitos que ya no encuentran o que están difíciles les recuerdan a toda su infancia. Y quién sabe, a lo mejor en una de esas lo tenemos por aquí y lo podamos desempolvar nosotros. Y pues eso es todo en esta ocasión. Esperamos les hayan disfrutado muchísimo el show. Recuerden comentar, dejar sus preguntas para que podamos responderlas aquí y hacerlos parte de esta experiencia. No olviden seguirnos en las redes sociales y suscribirse. Muchas gracias. Hasta luego.